Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer una deliciosa panacota de calabaza. Y la vamos a decorar con estas casitas de jengibre. No me digáis que no queda chulo este vasito con esta combinación. Y qué deciros del sabor de la panacota. A mí me parece que es una delicia. Y como podéis ver, queda muy cremosita. Un postre diferente y con el que quedarás de auténtico lujo. Así que vamos a ver cómo hacerla y los ingredientes que necesitamos. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Pero como ya sabéis, os los dejaré más detallados abajo en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la gelatina. Para ello vamos a ponerla en un bol y le vamos a cubrir de agua fría. Y la dejaremos reposar mientras hacemos el resto de elaboraciones. Por otro lado, en un cazo vamos a poner la nata o crema para batir. La leche. El azúcar. La leche. La sal. La nuez moscada. Y la canela en polvo. Lo pondremos a fuego medio y lo iremos removiendo para que se integren todos los ingredientes. Cuando notemos que ya el azúcar se ha disuelto y empieza a calentarse sin que llegue a hervir, le vamos a añadir el puré de calabaza. Y lo removeremos todo muy bien hasta que se integre la calabaza en la mezcla. Una vez que ya notemos que la calabaza está totalmente integrada, vamos a colar la mezcla. Cuando ya esté colada la mezcla la vamos a volver a pasar al cazo. Y lo dejaremos a fuego medio y lo dejaremos a fuego medio y lo dejaremos a fuego medio-alto hasta que comience a hervir. Una vez que ya haya llegado la ebullición, vamos a retirarlo del fuego y a continuación cogeremos la gelatina que ya tendremos hidratada, la vamos a ir escurriendo y añadiendo a la mezcla. Como esta está muy caliente, se derretirá enseguida. Y volveremos a remover para que se integre perfectamente en la mezcla. Y ya la tendríamos lista para echarla en los vasitos que hayamos elegido. Yo he usado estos que son de cristal y tienen una capacidad de 300 ml, pero obviamente no los vamos a rellenar hasta arriba. Dejaremos bastante espacio para así poder luego meter las casitas. Dependiendo de la capacidad de vuestro vaso y de la cantidad que le echéis, os saldrán más o menos unidades. Una vez que ya tengamos relleno en nuestros vasitos, los vamos a refrigerar hasta que endurezcan. Para decorar la panacota vamos a necesitar estos ingredientes. Ya sabéis que todo detallado abajo en la cajita de descripción. Para hacer las galletas de jengibre, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. En un bol vamos a poner la mantequilla, un poco derretida en el microondas sin que llegue a ser líquida del todo, junto con el azúcar moreno. Y lo vamos a ir batiendo hasta que esté perfectamente integrado. Cuando tenga este aspecto blanquecino, le vamos a añadir el huevo y continuamos batiendo. Seguidamente le vamos a añadir la miel y volvemos a batir hasta que se integre. A continuación, y previamente tamizado, le vamos a añadir la harina, la canela y el jengibre. Y seguiremos batiendo hasta que esté totalmente integrada. Yo en esta ocasión la masa de la galleta, como podéis ver, la he hecho con una varilla eléctrica, pero podéis hacerla como queráis. A mano, con un robot de cocina... Eso ya como a vosotros más os apetezca en ese momento. Cuando veáis que ya la varilla le cuesta batir, pues lo dejamos porque no queremos romperla y lo vamos a terminar de amasar con la mano. Nos tiene que quedar algo así como la que veis. Como podéis comprobar, ya no se pega en los dedos en absoluto. Así que la vamos a envolver en un film transparente y la dejaremos reposar unos 30 minutos en el refri o si queréis que sea en menos tiempo, pues en el congelador. Pasado el tiempo de reposo, vamos a estirar la masa. Yo la he puesto entre dos papeles de hornear y me ha ayudado con un rodillo y unos aros guía de unos 3-4 milímetros. Estos son los cortadores que tengo para hacer la forma de las casitas. Constan de 3 partes. Abajo en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace de donde lo he conseguido. Para hacer cada casita vamos a necesitar 6 partes. Dos de cada. Dos de cada. Una vez cortadas y para que no nos pierdan la forma, las vamos a congelar durante 30 minutos. Si os parece que es demasiado hacer la casita, pues podéis simplemente cortar unas galletas pues con formas así navideñas. El caso es que ponerle un topper crujiente, que en este caso creo que le va muy bien la galleta de jengibre. Yo tengo estos cortadores que me gustan mucho, que son pinos, son muñecos de nieve, una bolita de navidad y el típico muñeco de jengibre. Una vez que estén estos también cortados, los meteremos de nuevo al congelador media hora para que así no pierdan la forma cuando se estén horneando. Estas ya han estado el tiempo en el congelador y como podéis ver, los podemos coger sin ningún miedo ya que están totalmente congeladas. Las vamos a pasar a un papel de hornear separadas entre sí un poquito porque no aumentan mucho de tamaño, pero siempre algo aumentan. Entonces vamos a dejar cierta separación para que así no se nos peguen y, insisto, y pierdan la forma. Ya que para hacer las casitas, pues es fundamental que más o menos estén parejas las galletas. En este caso yo las he puesto sobre un simpad, pero podéis ponerlas sobre un papel de hornear o donde soláis hornear vosotros las galletas. Las hornearemos a 180 grados, unos 15-16 minutos, sin aire y con calor arriba y abajo. Y una vez horneadas, este será su aspecto. Las dejaremos enfriar por completo. Y una vez que ya estén frías, vamos a proceder a montar las casitas. Como os decía, necesitamos 6 galletas. Y aquí os voy a mostrar también cómo se ven las otras una vez ya horneadas. Como podéis ver, la forma la ha mantenido perfectamente. Para pegar las partes de la casa vamos a necesitar una glasa blanca. En la cajita de información os dejaré cómo la hice. Así que vamos a disponernos a montar la casa. Una vez que ya esté formada, la vamos a dejar para que tire la glasa, se endurezca y queden totalmente pegadas. Una vez que ya hayan endurecido y que las podáis tocar y no se muevan en absoluto, vamos a proceder a decorarlas. Yo voy a utilizar la misma glasa blanca, no me voy a complicar mucho. Para darle un toque más real a la nieve voy a utilizar este polvito que simula la escarcha, que por supuesto es totalmente comestible. Este tipo de sprinkles lo podéis conseguir en tiendas de repostería especializada. Y aquí podéis ver cómo han quedado ya las casitas decoradas. Dejaremos que endurezca la glasa antes de manipularlas y meterlas dentro de los vasitos. No me digáis que no son una monada. Y a estas galletas las podéis dejar tal cual o podéis hacerle alguna decoración con la misma glasa y con algún que otro sprinkles para darle un toque más navideño. Aquí podéis ver más de cerca cómo queda sin nada y decoradas. Ya vosotros elegís la que más os guste y lo hacéis pues según vuestras preferencias. Ahora vamos a ponerle una capita de chocolate fina sobre la panna cotta. Para ello vamos a coger chocolate negro, en este caso el mío es con un 72% de cacao. Y le vamos a añadir la nata o crema para batir muy caliente. Y lo removeremos hasta que estén ambos ingredientes perfectamente integrados. Cuando ya tenga este aspecto brillante ya la tendremos lista para echarla encima de la panna cotta. Yo lo voy a poner en una manga pastelera para que así me resulte más fácil echarlo sobre la panna cotta. A continuación vamos a coger la panna cotta que por supuesto ya debe estar totalmente endurecida como podéis ver en la imagen. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle una fina capa encima tal y como veis en la imagen. No la hagáis muy gruesa, es simplemente una capita fina ya que el chocolate negro queda muy bien combinado con el sabor de la calabaza. Así que yo os aconsejo que le pongáis una capita pero insisto, finita. Así es más o menos como nos debería de quedar. Sobre el chocolate le voy a poner unos pistachos troceados. Los volveremos a tapar con fil transparente para que así no coja sabores en el refri y dejaremos que endurezca el chocolate. Y una vez que haya endurecido tanto el chocolate como la glasa ya podremos montar nuestros postres. Simplemente es colocar la casita dentro del vaso. Y así es como nos quedaría. No me digáis que no queda original y navideño. Si no queréis complicaros mucho pues simplemente le podéis poner unas galletas así de jengibre, que también quedan muy bien o simplemente una galleta encima así como veis. Eso ya como más rabiaos de. A mí la verdad es que me parecen una monada. Voy a enseñaros cómo queda la textura de la panacota. Como podéis ver queda muy cremosita. El sabor de la panacota a mí me ha encantado. Me parece muy diferente a las panacotas que estamos acostumbrados a comer. Con una textura como digo bastante cremosita ya que no le hemos echado muchísima gelatina. Y la verdad que combinada con el toque del chocolate queda riquísimo. Para mí un postre de 10. Y nada empalagoso. Así que lo recomiendo. Bueno amigos pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis manita arriba. Suscribiros a todos aquellos que aún no lo hayáis hecho que es gratis. Muchísimas gracias a todos los suscriptores nuevos que estáis llegando al canal. Y por supuesto mil gracias a los que estáis ahí siempre. Si vosotros esto no sería posible. Ayudadme compartiéndolo en vuestras redes sociales que eso siempre ayuda un montón. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!